Artículo primero, derógase la ordenanza 1118 de 2014 a través de la cual se permite el estacionamiento en ambas manos en varias arterias de la ciudad de Totoras. Artículo segundo de forma. Bien, concejales, ¿quieren algún comentario? Esto es un proyecto de ordenanza que pasa a la comisión. Yo quería tomar un poco las palabras de lo que decía el concejal Quiles, y lo he dicho en reiteradas oportunidades en todos los medios, que yo quiero agradecer al bloque oficialista, porque no pasa, creo que en los 51 consejos que tiene la provincia de Santa Fe, no pasa que el bloque oficialista deja pasar los pedidos de informe. Y eso es bueno destacarlo, como es bueno destacarlo, que la oposición es una oposición seria y constructiva, que lo que hay que votar al intendente lo votamos. Digo esto porque ahora vamos a entrar en un año electoral, y siempre en los años electorales se denigra a los integrantes del Consejo Municipal. Entonces les voy a pedir a todos los candidatos que vengan y se asesoren, que los 6 concejales hemos trabajado en todos los temas para la ciudad. Y normalmente, casi me animaría a decirte, en un 99%, los proyectos salen por unanimidad. Cosa que no ocurre ni en la Cámara de Diputados de la Nación, ni en la Cámara de Diputados de la Provincia, y en ningún consejo, me animaría a decir, de la provincia de Santa Fe. Quiero destacarlo, y repito, porque esto es un año electoral, que normalmente se ataca injustamente a los que integramos el Consejo Municipal. Si no hay comentarios, ¿esto proyecto va a la comisión? Perdón, consejero Tomás. Sí, bueno, un poco explicar lo del proyecto. Ya en varias oportunidades hemos presentado este proyecto de ordenanza para sacar el doble estacionamiento en ambas manos. El año pasado salió con tres votos, bueno, el voto del presidente para desempatar. Lamentablemente el intendente, digo, lamentablemente de nuestra parte y de quienes piden que se saque el doble estacionamiento en ambas manos, lo vetó. Así que, bueno, volvemos a insistir a que se saque el doble estacionamiento, ya que, bueno, hemos recibido varios reclamos de vecinos, y creemos que en lo particular, obviamente, no compartimos esto, porque si bien el objetivo de bajar la velocidad se consiguió, pero poniendo una bicicleta con una persona arriba, adelante de un auto. Así que ciudades como la Rosario, donde hay un millón de habitantes, cada día tienen más bicisenda, y se busca sacar el uso del automóvil. Pero insisto, está siempre en debate esta ordenanza, y bueno, pasa a comisión, obviamente. Bien, concejal, ¿quién me pide la palabra? Sí, la verdad que es bueno trabajar de esta manera, cada cual manteniendo su postura. Todos tenemos nuestro argumento del por qué sí y el por qué no, así que va a pasar a comisión, lo vamos a seguir tratando, porque nos debemos a la población, cada uno, como siempre digo, cada uno hay un grupo de gente que confió en esa persona para llevarlo, y que hoy ocupemos el lugar que ocupamos. Así que esto es lo bueno que tiene la democracia, que cada uno tenga derecho y posibilidad de expresar lo que para él cree que es conveniente para la ciudad. Así que creo que ahora que va a pasar a comisión, lo vamos a seguir tratando. Bien, concejal Griba. Sí, yo creo que no hubo ningún concejal que en estos últimos tiempos no estuviera tratando de ver cómo podemos mejorar el tránsito. Yo creo que la herramienta principal para mejorar el tránsito es quitar el doble estacionamiento. A veces cambiar la idea de un voto no es una demostración de debilidad o de error, sino reconocer que las cosas cambian y que a veces lo que ayer pensábamos que estaba bien, hoy resulta que está mal. Así que yo espero que esta vez esta idea de quitar el doble estacionamiento tenga el acompañamiento de todo el Consejo. Bien, si no hay más comentario, este proyecto va a comisión. Continuamos.